hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un pastel de chocolate y galletas que es una pasada fácil de hacer pocos ingredientes y el resultado es de escándalo si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un caso a fuego bajo ponemos 300 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir añadimos 200 gramos de queso crema y 500 gramos de chocolate lo mezclamos bien y poco a poco se va fundiendo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal darle me gusta y activar la campanita y así no perdés ninguna receta nueva esto ya empieza a coger color mira mira qué pinta y un olor tremendo ya lo tenemos listo mira qué textura perfecto brillante espectacular en un vaso de leche mojamos las galletas y la colocamos en el molde que ya lo tenemos forrado con papel de horno las juntamos bien y así con todo hasta que llenamos la base ponemos el chocolate lo estiramos bien no dejamos ningún hueco perfecto ahora ponemos otra capa de galletas otra de chocolate y la última de galletas y el chocolate la deslizamos porque es la última le damos unos golpes para que sacara el aire y vamos al frigorífico durante cuatro horas y si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo la sacamos del frigorífico y la sacamos del molde fácilmente sale gracias al papel la ponemos en un plato y ese de preciosa queda la cortamos en nueve raciones y mira mira cómo queda por dentro es una maravilla y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao